Chicago, Sur Carolina para el Chepe, que nos acompañan ¡Vamos a verla! ¡Escúchalo! ¡Está en la rueda! ¡Vamos a verla hoy! ¡Combia! ¡Saboroso! ¡Escúchalo! ¡Así, así! ¡Combia! ¡Combia! ¡Báilalo sabroso! ¡Combia! ¡Oye que sabor! ¡Qué sabor de la bola! ¡Combia! ¡Que sabe la bola! ¡O que nos toquen en la palma! ¡Combia! ¡Que nos toquen ya! ¡Combia! ¡Que nos toquen en la palma! ¡Palma! ¡Palma! Con famosos En California En el toque ya En la zona de la banda de prensa Hidalgo Famosos En la zona de la banda Pura Pumaya Pura Pumaya Esa noche Para Armando Mea Santiago Gracias por el evento Todos sus voluntarios Emigrantes y leonesios Posazati Dano Martínez Y su hija María Fernanda Su hija Lely Polita En California En Congumbia En el toque ya En el toque ya En San Francisco Esa noche En el toque ya Es mi kirma Pantobá Mi grato Es poza y el fraco Para un bailar Ocho Calaveras en los luz Y cheque contigo Dice El más poderoso Que sabe la lua En el toque ya Y que se sienta, que se sienta el sabor De los verdaderos señores Malditas de la once Perdida mente Los martes Jajajaj Enamorados del famoso En la calma wandula O Konoru Maní Para el pequeño yona la fábrica de los saludos, en Hidalgo, Gamayayas, Mario Z, Taperey, Caballos, Lobos, Soche, Cumbia, Camayiamos y Muertos y Tres, Navigado, Camaya, Díaz de la Luz, Cumbia, Sergio, Callequero, Sala, Tres y Yelmi, Discos, Mari de H.P., Tuvalito, Tejimos, Tenis, Tumos, Cumbia, Inagazable, Filata, Ojo, Coquim, Cumbia, En la Palma, que nos toquen, El sonido Martínez Que nos toca en la forma Martínez Comparte los barcos más de base Cucundia El rayo mixta En el baile de la bumbia El anas del clote Al anas del cielo La voz de huevos Y transporte se feda Cucundia Organización de HP Los reyes de la creatividad Para los gérmenes y los pañalitos 33 El buiza Que nos toca en la forma Que nos toca en la forma Que nos toca en la forma Para los de la palpa Y yo soy amor Electro boss Que su amor al niño Del barrio Guadalupano Y tanto ayuda El más poderoso De HP en los reyes de la creatividad Y en el cañalito Cucundia Sabroso Cucundia El más poderoso Llegaron mis aigrados Jamayayas La Habana de presas Hidalgo El más poderoso Cucundia Que nos toquen en la palma Que nos toquen ya Un saludo Que nos toquen en la palma Que nos toquen en la palma María Fernanda Delirte paranenton que los volquen para transporte se pierda que no ubiquen a ver las gallas, baila palmas a bailar Cumbia los migrantes les max fue oí está maya Cala pico a yuí, cala pico, musica, yolila Para Jesús Zamoranita Barrio Guadalupano famoso Cumbia El más poderoso No hay 53 pizca Guadalajara Sachi Baila Los niños de la luz Cumbia Publicidad de San Aguas Peter Motorola Soy Cumbia Ahí Fan, 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 fan Cumbia